¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desean tus caminos de partir! ¡Cumpleaños feliz! Buenos días, director, buenos días, subdirectora, colegas todas, padres de familia, niñas y niños. Esta semana estamos celebrando nuestro gran aniversario de la institución Teresa González de Fani. Cumplimos 68 años de brindar una excelente educación. Por tal motivo, la familia fanista, a pesar de las circunstancias, quiso celebrar a lo grande esta actividad. El Aula Constructores, dirigido por la Miss Ibi Aguilar, les va a presentar un hermoso baile, representando al aula el niño Franco Valverde y su hermosa familia. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Cumpleaños feliz! Soy una taza, una tequera, una cuchara y un cuchara, un hielo hongo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero. Soy un salero, a su cara, la batidora y un hielo hongo, un hielo hongo, un plato llano, un chiquillito y un tenedor. Soy un salero, a su cara, la batidora y un hielo hongo, un hielo hongo, un hielo hongo, un hielo hongo, un plato llano, un chiquillito y un tenedor. Soy un salero, a su cara, la batidora, un hielo hongo, 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 un hielo mamitas, adultos de la casa. Estamos de celebración. Celebramos el cumpleaños de nuestra institución educativa Teresa González de Fani, 68 años al servicio de la educación. Una institución donde enseñar es transformar corazones, transformar mentes para ser mejores personas y hacer de este país un mundo mejor. Por eso celebramos desde el aula constructores presentando a una de las niñas del aula. Ella es Alesca Herrera Torres, quien con su familia nos presentará un lindo baile, la cumbia Cariñito. ¿Listos, preparados para empezar? ¡Chao! ¶ ¡Eso, saltaeno! ¶ Salto, 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 saltamos, saltamos, saltamos,& Jacobito. ¡Eso! Eso Todo Yo voy a hacer ruedas Por quererte Por amarte Por desearte Eso Por amarte Por desearte Ay, cariños Ay, mi vida Pero nunca Me abandone Mi nieto Nunca Pero nunca Me abandone Mi nieto Claude 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 Sin dudas Eso 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 Y ahora saltamos Saltando todos ¡Elegría! Eso Ey, 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 ey Ey, mirando Ir bien, muy bien Ey, ey, ey Ey, ey, ey Hombritos Eso, Lessica, muy bien Eso, bracito, bracito Bracito, bracito, bracito Loro Tira Excelente Un amable Otra se hace Loro Porque elante Es tu Tito Tito Dos Dos Ay, cariño Ay, cariño Así Nunca Atrás Pero nunca Adelante Me abandoné Cariñito Eso, todas Nunca Pero nunca Me abandoné Cariñito Eso 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 ¡Feliz aniversario Aura Consultores! Muy buenos días Papitos, niñas y niñas Estamos de aniversario Nuestra institución educativa Teresa González De Fani Cumple 68 años De creación Al servicio De la educación A pesar de las circunstancias Que nos encontramos No hay barrera Que nos detenga Seguir desarrollando Una labor efectiva En el mejoramiento De la calidad educativa En esta oportunidad Estudiante Nia Martina López Le va a deleitar Un lindo palo Representando Al aula talentoso De 4 años Durdo mañana Fuertes aplausos Para ella Cumpleaños Para el baño Para el baño Para el baño Para el baño Esto es un Esto es un Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene encendida Siempre hay que Pásame guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio En el televisote Y que me reconoció No fue un error Y te conozco Calamardo Ya Dale sonríe Que ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Para mi bikini Con toda la mami Con la mami Puedo estar Debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato Veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando Como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche Ni el día Aquí la fiesta Mantiene sin día Siempre hay que Pásame guiña Ey Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando Se me nota el juicio Ey Te toca lo que me asfixio Soy una estrella Pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena Arenita Y sonríe Que así te ves bonita Wow De revista Baila feliz en la pista Bajo el sol Pa' que quede morenita Y party Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos De partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que desean tus amigos De partir Cumpleaños feliz Niños, niñas, papitos, mamitas De la institución educativa Teresa González de Fani Estamos de aniversario Nuestro colegio cumple 68 años de vida institucional Y de servicio educativo Con mucho éxito A la niñez peruana La comunidad fanista Este año ha querido celebrar Su aniversario Invitando a los niños Y sus familias A presentar su talento A través del baile Quien les habla es Miss Ángela Profesora del aula talentosos Me siento muy contenta De presentar A Christopher Alexander Martínez Mendoza Y su familia En un pupurrí De danzas De nuestro querido Perú Espero que sea de su agrado Disfrútenlo Muchas gracias 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Todos con las palmas